muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy vamos a hacer un tutorial similar al que hicimos sobre cómo generar humanos de una manera casi casi automática pero esta vez lo vamos a hacer usando fotografías este tutorial tengo que decir que lo grabé hace hace una semana y algo pero he decidido volver a grabarlo porque creo que voy que después de haber echado un vistazo un poco más al addons que vamos a utilizar creo que era buena idea volver a grabarlo y hacerlo un poquito más completo decir bueno que vamos a utilizar un addons que no es algo que viene ya por defecto en blender pero es un addons gratuito y os voy a dejar también el link en la descripción para descargarlo y os voy a explicar muy rápidamente lo más rápido que pueda cómo hacerlo como siempre será un tutorial para principiantes va a ser muy fácil y lo bueno de todo esto es que podéis hacer vuestra cara pues si vuestra nuestra cara completamente en 3d yo no voy a utilizar la mía para que no nos estemos no sea esto un canal de humor voy a utilizar una una imagen de una modelo que es lo que estáis viendo ahora mismo el ejemplo de pantalla y bueno hay que tengo que decir que tenéis que utilizar bueno que haceros vuestras fotografías os aconsejo que la gay con vuestra con vuestra con vuestro careto que os hagáis una foto de frente del lado izquierdo el derecho mirando desde abajo digamos desde arriba hacer un picado en contra picado de vuestras de vuestras caras cuanto más fotos tengáis de vuestra cara también desde atrás también es bueno hacerlo pues cuanto más cuanto más fotos hagáis de vuestra cara pues más datos vais a tener para luego a la hora de texturizar la cara pues tener mayor calidad lo dicho es un tutorial muy facilito voy a explicar paso a paso y no voy a darle esta vez rápido a nada voy a hacerlo todo todo el proceso completo aunque tardemos un poquito más pero bueno así veréis los posibles fallos que podamos tener a la hora de hacerlo os animo como siempre a suscribiros al canal a darle a like y a compartirlo para que lo puedan ver más gente sigamos creciendo y sobre todo sigamos aprendiendo juntos bien lo primero estamos aquí en 2.81 en blender y vamos a instalar el addons os he dejado un link en la descripción a esta página aquí en tools y lo que vamos a hacer a continuación es descargar el addons vais aquí la sección de download y le damos a esta pestañita y descargamos le damos aquí para descargarlo yo lo tengo descargado y os descargar es un punto zip no hay que descomprimirlo dejáis el zip lo guardáis donde queráis en la carpeta donde queráis yo tengo una carpeta dedicada para esto en addons una carpeta llamada addons para guardar alguno algunos de estos y bueno volvemos a blender una vez lo tengamos descargado y vamos a edits a preference tengo que decir que esto es válido para 2.8 y superior no es posible no funciona este addons para las anteriores es muy importante bien nos vamos aquí la opción de addons en preference y le damos a install buscamos donde lo tenemos guardado en mi caso la carpeta 3d addons lo tengo aquí le damos un clic y install addons vale una vez lo tengáis le hayáis dado a instalar os aparecerá esto que está por aquí si nos aparece pues aquí arriba borro lo que tengo puesto le dais a que es el nombre que de kingstool y os aparecerá esto activamos esta pestañita y si bajamos aquí nos tiene que aparecer esto que me aparece a mí aquí es posible que os aparezca que tengáis que leer una historia y tal de los típicos textos que nadie se lee pues le dais a que lo habéis leído y tal y bueno pues tenéis también es posible también que os aparezca no sé si no recuerdo mal descarga online o descarga normal y tal le dais a alguna de las dos y se os va a se os va a instalar perdonad que no lo haga con vosotros ahora mismo ya que lo tengo instalado pero bueno no tiene ninguna historia yo os digo que no va a pasar ninguna no va a tener ninguna complicación y si la tenéis pues me dejáis un comentario de descripción estaré atento para que para poder responder lo cuanto antes yo tengo instalada 1.5.8 no sé cuál se os instalará cuando lo hagáis porque eso está todo el tiempo actualizándose por los posibles bugs que pueda tener bien pues una vez tengáis esto esto activado y os aparezca este texto que está aquí que está completado todo correcto pues puedes cerrar esto por aquí y pulsamos la tecla n a ver aquí ahora n voy a activar esto para que desaparezca también lo que voy pulsando pulsamos la n y os aparecerá esto este submenú aquí face builder y vamos ahora a quitar todo esto damos a la tecla a suprimir y quitamos todo y ahora cuando pinchamos aquí le vamos a crear una nueva cabeza le damos aquí y nos aparece una nueva cabeza estándar aquí tenemos una serie de opciones para modificar la cabeza que la vamos a ver a continuación toda todo por encima no todo completo pero bueno es una es una os voy a intentar explicar con lo mejor posible lo más rápido posible todo este jaleo bien una vez tengáis ya esto es listo y supongo que tengáis ya hecha la fotografía os voy a explicar un poco por encima cómo tenéis que preparar las fotografías para que no tengáis luego ningún problema en mi caso voy a trabajar en photoshop pero podéis trabajar en game o algún programa parecido de edición fotográfica no es necesario que sea ninguno de estos lo importante es que podáis redimensionar las fotografías y que muy importante cada fotografía tenga el mismo tamaño eso es un poco importante yo debería quedar un archivo nuevo y voy a utilizar película y vídeo en este caso y voy a utilizar esta última opción yo creo que así está bien perdón vale ahí está me sale esta opción que es un formato de típico de cine y ahora yo lo que voy a hacer es darle a imagen y le voy a dar a rotación en este caso aquí mismo para tener esta proporción vale una vez tengamos ya esta proporción en la imagen vamos ahora a seleccionar las fotografías que tengamos yo he cogido ya os digo un ejemplo de una modelo que tengo este aquí con todas las fotografías en una esto no nos valdría tendríamos que preparar esta imagen para que no funcionase allí no tiene mucha calidad esta imagen pero bueno es un ejemplo que encontrado y tampoco me ha querido marear mucho la cabeza buscando más así que vamos a utilizar esta voy a seleccionar todo vosotros tendréis supongo las fotografías separadas le di a control c y me vengo aquí control v me aparece está este formato esté aquí porque claro esta imagen tiene más resolución que la de atrás y vamos a transformar no transformar escala que vamos a transformar esto y le voy a poner este tamaño a ver así más o menos un poquito menos vale para que me quede aquí la imagen me dará intro y listo que voy a hacer que hacer ahora pues voy a guardar esta imagen en jpg esta otra imagen la rastro aquí la 2 la 3 la 4 la 5 tenemos por aquí abajo porque lo hago de esta manera pues porque así me aseguro de tener todas las imágenes con la misma resolución y no voy a tener ningún problema luego a la hora de trabajar pues no nada le dais aquí guardar como jpg 1 por ejemplo 2 3 4 así las imágenes que tengáis si tenéis si lo habéis hecho con una cámara fotográfica vuestras fotos pues no tendréis que hacer este proceso porque cada foto si no habéis cambiado la resolución tendrá la misma resolución bien cuando tengáis hecho este punto nos vamos y tengáis guardado ya las las x fotografías que que hayáis elegido nos vamos a de nuevo a blender y vamos al siguiente paso si lo habéis hecho con una cámara de foto por ejemplo una refle es importante que la que bueno que digáis a lo mejor aquí el tamaño del del sensor y la focal estaría bien para hacerlo pero bueno lo vamos a hacer lo vamos a hacer con una fotografía estándar que tenemos aquí con lo cual esto ni lo voy a tocar le voy a dejar que lo hago una estimación de la focal es importante sobre todo esto la focal ya que si no sabrías cuando cambiáis de focal y os hacéis una fotografía tiende a deformar un poco la cara de 50 milímetros a 17 o a 100 milímetros cambia mucho la 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 os deforma la cara os deforma la cabeza en general bien una vez tengáis las fotografías vamos a traerla hasta blender le damos aquí a añadir imágenes y buscamos donde la tenemos en este caso yo la tengo creo que en la carpeta 5 y aquí tengo 7 imágenes para seleccionarlas todas le damos a la tecla a y le damos a open y ya tenemos aquí todas nuestras imágenes vale ahora viene el siguiente punto este es allá empiezo lo importante aquí le damos al punto a la la imagen 1 tenemos la imagen 2 vemos aquí todas las imágenes que se nos ha cargado completamente ahora vamos a añadirle vamos a darle la forma a la cara si os fijáis tenemos este objeto entre esta cara en 3d que es la anterior una cara estándar y vamos a añadirle las facciones os aconsejo primero que empecéis por el punto central de la nariz y lo traigáis aquí el punto central aproximado de la nariz de nuestra modelo lo mismo con el punto central de la barbilla lo ponemos aquí y el punto central de la entrecejo más o menos diríamos así más o menos yo ahora cojo el punto sólo coger la parte superior de la oreja me la traigo aquí si veis ya empieza a hacer nuestro a tomar las formas de la modelo original y ahora empezamos con los puntos faciales pues el centro de la boca me lo traigo al centro de la boca está aquí esta comisura por ejemplo me la traigo aquí esto lo traigo para que un poquito vuelva a cambiar la parte de aquí la pongo aquí si os fijáis ya empieza a tomar forma toda la modelo el ojo por ejemplo el centro del ojo izquierdo me lo traigo aquí el derecho está casi bien y el borde del ojo aquí por ejemplo las cejas casi casi que están bien quizá me atraería un poquito aquí así esta parte así lo que estoy haciendo es tomar un punto le doy un clic un clic y ahora lo muevo donde quiero otro clic y lo muevo donde quiero veis y vamos tomando la forma por ejemplo esto de los labios aquí un poquito más y vamos tomando la forma de la modelo que hacemos un clic aquí y nos hemos equivocado lo queremos quitar botón derecho y desaparece por ejemplo la ceja la voy a subir un poquito aquí y me la voy a traer está para acá y listo tenemos digamos la fotografía a uno casi casi tiene que un poco de papada se la vamos a quitar aquí y le bajamos un poco la barbilla de esta manera ya tenemos un poco digamos la imagen 1 realizada pues ahora nos vamos a ir a la imagen 2 vale es posible que a la hora de que estéis haciendo vuestro vuestro modelo el fondo sea negro como es mi caso y no veáis esta parte de aquí por ejemplo que tengáis que modificar pues una opción aquí en word frame le cambiamos el color pinchamos aquí y por ejemplo tomamos el verde un poquito clarito y ya tenemos aquí vemos ya perfectamente esto vamos a continuar el punto central de nariz un clic y lo movemos al punto central el punto central de la barbilla más o menos aquí y el del entrecejo aquí por ejemplo vale ahora la parte superior de una oreja la de la otra ya casi si fijáis casi que ya se pone automáticamente porque ya va reconociendo las facciones más o menos de la esta modelo pinchamos aquí por ejemplo para traer la la mandíbula un poco por aquí está por aquí también un poco la parte baja de la del cuello y aquí lo recortamos un poquito y ahora vamos a ir a las facciones de la cara por ejemplo aquí un poco la ceja y le la montamos un poquito por esta parte los ojos como si veis ya se han puesto bien casi automáticamente en la nariz un poquito así la boca yo le voy a bajar un pelín por este lado y esta parte le voy a subir aquí más o menos y así puede valer vamos ahora con la fotografía 3 lo mismo en la parte central de la nariz la parte central de la barbilla y el entrecejo ahora yo me iría a la parte superior de la oreja para que me cogiera el giro de la cabeza vamos a tomarle un poquito aquí para que coja esta forma de la oreja y esta de aquí veo que el pómulo este me llega hasta este punto lo mismo con la ceja por aquí el ojo bueno está prácticamente bien aquí bueno creo que se ve claramente como vamos tomando digamos que ya el programa ya cabe hay que tocar menos porque ya tenemos la cabeza casi 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 lista ya no ya la va comprendiendo el programa cada vez mejor y cuanto menos tenga que modificar es que mejor está está haciéndolo es lo que yo he entendido en todo este tiempo lo mismo el centro de la nariz hemos cambiado de foto por supuesto le bajamos aquí la a esta parte el entrecejo de nuevo y bueno esta esta vez voy a utilizar el centro del ojo de este ojo para que me tome esta forma al igual con este me voy a traer el pómulo por aquí la barbilla está aquí esta parte me voy a traer aquí le voy a tomar la oreja hasta aquí cuanto mejor hagáis esto cuanto más fotografías tengáis pues mejor por eso digo que estaría guay utilizar una foto vuestra de vuestra pareja de vuestros amigos de vuestra madre de quien queráis y luego poder jugar con ella está bastante divertido y además que es que os garantizo de que va a quedar bastante bien no tenemos una modelo con unas facciones muy muy destacadas pero cuando si tenéis alguien con una nariz prominente una barbilla alargada o cosas que llamen que se vean claramente pues mejor queda bueno mejor que más se va a notar el que está el que es esa persona lo mismo esto por aquí si fija es intenta hacer siempre la misma la misma historia el ojo por aquí este ojo por allí la nariz me debe traer un poquito para acá lo mismo lo mismo aquí con la boca y la uno de nuevo la barbilla esto por aquí el lóbulo de la oreja igual esta parte voy a pinchar aquí y me la voy a traer para acá ya empieza se empieza a ralentizar un poquito todo el tema le empieza a costar trabajito no es que tenga un mal equipo pero suele le suele costar trabajito vale el ojo ya se me ha movido pues me lo vuelvo a traer a su sitio veis que va tomando la forma ya perfectamente de la de la cara y cada vez hay que retocar menos porque ya casi casi está todo todo controlado vamos a la foto 6 fijaos aquí como automáticamente va va este objeto 3d va a mirar hacia hacia el mismo sitio poniéndolo el punto central de la nariz el de la barbilla en su sitio y fijaos cuando yo le doy aquí a esto ya empieza a tomar empieza ya mirar hacia arriba pillamos la oreja y la verdad es que esto es una maravilla para la hora de hacer pues eso un si queréis si vais a trabajar y quieres meter un personaje famoso que se vea claramente que es esta persona pues esto es una buena opción porque es fácil encontrar bueno fácil entre comillas encontrar 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 por internet bueno pues eso estas imágenes de de famosos por eso digo que bueno es fácil relativamente ya os digo que no es no es tan no es tan fácil como como nos gustaría pero las encuentras y por eso digo que está guay hacerlo con vuestras caras o con alguien conocido para que pues para sorprender o para o para hacer algo de humor lo mismo con esta última imagen bajamos aquí el ojo antes del ojo mira por ejemplo esta la voy a quitar antes de nada voy a hacer como si me hubiera equivocado por ejemplo voy a moverlo aquí así de esta manera y si queréis si estáis liados ya no sabéis cómo girar la cabeza y tal pues nada le dais a remove pins borráis los pins y le dais a reset camera y empezamos de nuevo lo ponemos aquí esto por aquí de nuevo la barbilla por aquí y el entrecejo por aquí vale ahora le damos aquí esto por aquí esto por aquí me voy a traer el ojo hasta aquí de esta manera la nariz un poquito más para acá fijaos que se ha puesto la oreja ya sola sola se ha puesto la oreja porque ya va reconociendo nuestra cara de la modelo la va reconociendo perfectamente y bueno yo tampoco me voy a enrear mucho porque esto es una lo que quiero explicar los conceptos básicos de este addons que me ha parecido bueno pues muy útil y bastante interesante ya tenemos las siete imágenes realizadas estáis viendo aquí todas que están perfectamente encajada perfectamente entre comillas bien ahora lo que vamos a hacer bueno ni que decir tiene que bueno también podéis cambiar este punto por si ya os digo que no que no veis el modelo no lo veis claramente y podéis cambiar los colores al igual que también en este caso la opacidad bien no voy a extender mucho más en esto vamos al siguiente punto que sería texturizar nuestro modelo bien tenemos siete texturas que ya el programa las va a comprender como él más o menos entienda y le damos a crear textura le damos a ok y ahora esperamos unos segunditos y listo nos movemos aquí le damos a movernos con el botón central le voy a dar a N para quitar este submenú y listo ya tenemos aquí a nuestra modelo realizada veis aquí que hay unas perlitas esto es porque no tenemos datos de la parte trasera si os hubierais hecho fotografías yo os aconsejo que os hagáis fotos una aquí así de lado otra aquí lo mismo en este lado y en este otro lado luego también una desde aquí abajo otra desde aquí y otra desde aquí y ahora luego desde aquí atrás una dos tres por atrás así y lo mismo por aquí abajo de esta forma al igual que no estaría mal una de aquí arriba de esta forma tendréis datos de todo esto para las personas calvas es estupendo porque porque no hay que realizar en los pelos aquí en los pelos no lo hace en 3D solo hace la cabeza ya el tema del pelo sería otra historia y listo ahora si nos vamos aquí a por ejemplo a Ivy lo que yo he hecho antes le damos aquí añadimos un plano por ejemplo lo voy a añadir más grande le voy a poner aquí así para que se vea apoyado aquí por ejemplo y le voy a poner más grande y le damos a Shift y sacamos un punto de luz por ejemplo este que se me ha ido allí a donde yo sé vale vaya hombre se me ha venido aquí vale aquí lo tenemos el punto de luz vamos a jugar un poco con luces y sombras y vemos que funciona perfectamente por ejemplo yo le voy a poner el fondo aquí le voy a poner el fondo negro y aquí el punto de luz le voy a poner más potencia para que veamos cómo interactuamos con con nuestro nuestro objeto 3D bueno yo creo que está estupendo yo creo que ha quedado bastante bastante bien vemos hasta aquí el pómulo que sé que antes la sombra del pómulo lo veis que está muy 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 conseguido también podéis ahora aquí la parte de las cejas por ejemplo voy a añadir voy a duplicar la lámpara y voy a poner otra lámpara aquí por ejemplo así y también podéis ahora seleccionando vuestro objeto podéis cambiarle un poco algunas cositas aquí por ejemplo le podéis añadir un poquito de brillo a la cara veis que estaba muy menos rugosa más rugosa menos rugosa le podéis bajar aquí para que tenga más brillo para que sea un plástico a ver así una cosita así y ahora podemos jugar con las luces y se ve así un poquito de más brillo en nuestra modelo como si tuviera un poquito también como o con algún tipo de maquillaje o sudada o yo que sé y bueno yo creo que este ha sido el tutorial de hoy si le damos aquí podemos ver perfectamente la malla aquí está y y esto no tiene mucha historia más ahora ya la historia sería ahora ya jugar a vosotros con este con esta historia y bueno hacer algo de humor con ella pues ya os digo compartiéndolo con con vuestros colegas haciendo la cara de vuestros colegas y poniéndola añadir a un personaje o haciendo alguna tontería con con ella bueno pues creo que esto ha sido todo espero que os haya gustado este tutorial lo he intentado hacer todo lo cortito que he podido hacerlo y y bueno yo creo que ha quedado bastante claro si tenéis alguna duda pues nada tenéis el discord de de aquí de mv del canal donde podéis compartir las dudas con los colegas y yo algunas veces estaré también por ahí para solventar algunas de ellas y compartir cositas tenéis bueno también por supuesto mi correo electrónico para que me enviéis los trabajitos que hayáis realizado y como siempre nada al final de cada vídeo pues animaros a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos hasta la próxima chao un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos